...el empate a 6 en el marcador. Brad Steikis, ahí está iniciando la penetración a canasta, se levanta y para adentro. Sí, encontró un pasillo, ahí Billy en vez de quedarse en la pintura salió fuera con su hombre. Dirigir a su equipo, no tanto la anotación, pero sí de ir poco a poco, cogiéndole el punto a sus compañeros y sobre todo los sistemas del equipo. Ojo a la transición ofensiva y Brad Steikis para abajo. Otra vez nos han cogido desprevenidos y otra vez. Se ha producido la falta personal, pero el balón va a corresponder a Jules también, sí. Está jugando en ataque Brad Steikis para Lituania, el lanzamiento ahora de media distancia y falta personal de Joel Parra, llegó por detrás. Pues ahí van los lanzamientos libres cuando Usman Garuba, ingresado también en cancha, ya los primeros minutos que va a Disney, va con el segundo lanzamiento Brad Steikis. No entra el rebote final. Se ha llevado ahora mismo el gorro de Tarolis, Billy Hernán Gómez. Brad Steikis juega en ataque, Brad Steikis para Lituania, se levanta, dentro Brad Steikis. Tienen muy buena mano ellos, no podemos dejar de puntear cualquier tiro, sea a tres o a seis metros. Brad Steikis en ataque, juega para Lituania, ante el Jules. Sigue Brad Steikis, se levanta y no consigue al menos la canasta, así que saca la falta personal. Es suficientemente bueno para plantar, aquí lo vemos, se planta en la pintura y se levanta con decisión. Con el primero de los dos lanzamientos libres. Anota el primero, 25. Esa ventaja psicológica de los diez puntos, esperemos que España pueda anotar ahora y no la... 44-53, Jokubaitis, ante el Sergio Llull. 4-55, para el final del tercer cuarto. Brad Steikis ante el Rudy Fernández y le va a caer la falta personal ahora a Rudy, que ha contagiado un poco, que está contagiando un poco también a los jugadores. Yo creo que hemos perdido de vista el partido y estamos demasiado frascados en... Juego con los lanzamientos libres de Brad Steikis para la selección de Lituania. Ahí va con el segundo de los lanzamientos, convierte también el segundo, 11 arriba ahora a Lituania. Sobre todo yo hablo de efectividad, son tiros que no son demasiado complicados. Es el anterior de Billy, el que acaba de efectuar Brizuela, pero no las estamos metiendo. En cambio, ellos sí que... Fíjate, Brad... De Juul ha encontrado muy bien a su compañero y efectivamente, quizá el mejor del equipo, Billy. Bueno, bueno, Brad Steikis está ahora desatado, triple de Brad Steikis, 3 puntos más para él. Se reanuda el juego con posesión para Lituania, ahí se levantaba Domanta Sabonis, con la izquierda... Concentrados, quizá, ¿no? Con una actitud mucho más agresiva, fíjate el canastón aquí de... Se pasó un poquito de frenada ante Balanchunas, recupera Lituania, ojo al lanzamiento exterior de Brad Steikis, para adentro, 3 puntos más... Y en qué poco tiempo la selección de Lituania ha vuelto a poner... También muy solo y estos jugadores no perdonan, y mucho menos cuando está el partido... En más, en el partido...